Yerimois aclara si interrumpirá su embarazo por mi tranquilidad Saludos, suscriptores Tenemos una noticia importante sobre Yerimois En medio de los escándalos que ha enfrentado en su vida privada, la influencer ha decidido aclarar si interrumpirá su embarazo En un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales, Yerimois reveló que actualmente está recibiendo ayuda tanto psicológica como médica para lidiar con estas situaciones difíciles En su comunicado, Yerimois expresó su arrepentimiento por no haber denunciado antes los supuestos episodios de violencia que vivió en su relación con su exnovio, Nayinta Rechi Además, lamentó que su embarazo haya sido expuesto públicamente sin su consentimiento La influencer reconoció que ha sido un proceso doloroso y que ha afectado su estabilidad emocional, pero está buscando recuperarse con el apoyo de profesionales de la salud Yerimois dejó claro que este comunicado será la última vez que hable públicamente sobre estos temas, ya que está iniciando un proceso legal contra su exnovio y no quiere que ninguna declaración sin un juicio de por medio afecte el caso Respecto a la decisión sobre su embarazo, Yerimois enfatizó que será una elección personal, basada en la opinión de profesionales médicos y su propio criterio La influencer también destacó que está comprometida en continuar con su vida, sus proyectos profesionales, su deporte favorito y retomar sus estudios Agradeció el apoyo de quienes la han respaldado y defendió su derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo Por último, Yerimois concluyó diciendo que se levantará y seguirá adelante, aprendiendo de sus errores y sanando Esperamos que esta actualización aclare la situación de Yerimois y le deseamos lo mejor en su proceso de sanación Si deseas estar al tanto de las últimas noticias, te invitamos a suscribirte a nuestras noticias Hasta la próxima Conclusión, Yerimois ha aclarado su postura sobre la interrupción de su embarazo, mencionando que está recibiendo ayuda psicológica y médica para superar los escándalos que ha enfrentado Expresó su arrepentimiento por no haber denunciado antes la violencia que vivió y dejó claro que este comunicado será la última vez que toque el tema públicamente Yerimois se muestra comprometida en continuar con su vida y proyectos, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y defendiendo su derecho a decidir sobre su cuerpo